Saludos, mi nombre es Cristian Muñoz y esta es mi presentación de trabajo final de etapa 4 de cultura y sociedad. Entonces, bueno, se nos asignó a hacer un estudio de base a todo lo que hemos hecho en cuanto a las materias incursadas en el ramo y podremos mostrar estas distintas materias a través de una plataforma a elección de la cual yo elegí Instagram. Entonces, en orden de lo que fuimos generando a medida que fue pasando el ramo, hicimos un barrio en base al primer trabajo que habla de lo barroco y lo neoclásico y lo neoclásico y lo doméstico, donde pudimos buscar distintos elementos dentro de lo que eran nuestras propias viviendas, analizando los distintos caracteres que poseen el barroco y el neoclásico, que son lo pictórico, la profundidad, la forma abierta, o la neoclásico y lo neoclásico, la superficie, la forma cerrada. Y en base a esos parámetros hacer un trabajo que evidenciara estos movimientos. Como podemos ver aquí, lo que es en el barroco, lo que nos muestra un poco de lo pictórico, las figuras que se difuminan iluminadas y no parecen parejas. El trabajo del claro-oscuro, el que trabaja los elementos como una unidad que no se pueden aislar y los colores como que se entremezclan. También su contraparte, el neoclásico que trabaja lo lineal, las líneas específicas fronterizas definidas, las figuras iluminadas y cómo las cosas resaltan como estructura. A la vez que, a diferencia del barroco, trabaja la pluralidad, que son distintas partes y cada una redondeada y rellenada con colores únicos y localizados. Entonces, después de este primer trabajo, se hizo un análisis en base a lo que era el barroco y el neoclásico en sí. Donde podemos ver distintos elementos que los ordenan, que son un poco de lo que hablamos antes en las otras fotos. Que son básicamente los elementos que definen cada periodo y cómo ellos arman estas estructuras del habitar que se generan en estos periodos de tiempo. Los pictóricos, las profundidades, elementos arquitectónicos que se pueden incluso visualizar hoy en día. Y bueno, para entender estos elementos y poder ver un poco más adelante, después nos vimos lo que era el postmodernismo y el modernismo. Como una respuesta posterior al barroco y el neoclásico, donde vimos cómo el modernismo en sí es conforme a la revolución industrial y como que trabaja esto de que la conciencia del ser humano es... Perdón, el ser humano es consciente de ser el centro del mundo. Donde va la lógica sobre los dogmas, abandonando todas estas creencias del barroco, donde se genera esta conciencia de una nueva época. Comprovisos sociales, ideológicos, donde se generan todos estos movimientos sociales y hay un positivismo general de la era en cuanto a lo que es el desarrollo y la búsqueda de un mejor futuro. Y donde luego nos encontramos de bruces con este postmodernismo, que nos habla de una multiplicidad de discursos, pero que todos tienen igual importancia. Entonces, al fin de cuentas, no hay una idea rectora que genere hacia el progreso, lo cual nos lleva inevitablemente al eclecticismo y eso al tedio posteriormente. Entonces... Cuando empezamos a trabajar con estos elementos, se nos pidieron hacer distintas lecturas que fueran a ayudarnos a fundamentar la lectura complementaria de cada uno de estos temas. Donde partimos con Humberto Giannini, que nos habla de la reflexión cotidiana, donde la reflexión cotidiana la escribió en el año 2004. Y básicamente es un libro que nos habla de los recorridos diarios y los límites de las experiencias y los flujos que generan en el día a día. Donde se hace una arqueología de la experiencia y intentar buscar más allá de lo que es realmente evidente de este flujo constante que generamos en el día a día. También, claro, analizamos distintos libros, después de eso en la unidad 2. Uno de ellos también fue Walkscapes, que es de Francesco Carreri, que nos hablaba un poco de esto de redescubrir la ciudad mediante un elemento conocido como la caminata de Adá, que se generaba donde gente iba a visitar lugares no conocidos y los redescubría evitando caminar por los lugares que usualmente se movían. Después de eso, tuvimos lecturas del espacio basura de Rem Kuljas, que lo escribió en el año 2008, si no me equivoco. Y en él nos habla de los no lugares, que es un poco más adelante dentro de la materia, donde estos espacios se empiezan a generar sin identidad clara en la ciudad, que es un poco el índice conector de toda esta materia, la identidad, en donde hay una multiplicidad de usos y no se entienden bien cómo funcionan y básicamente son espacios resultantes dentro de la trama. Y Rem Kuljas, acerca de la ciudad también, fue el último libro que tuvimos que leer, donde él habla en el año 2014, acerca de la crisis del espacio físico y acerca del espacio virtual, que básicamente es esta pérdida de la identidad que se genera en la urbe, donde se generan elementos que son repetibles y posicionables en cualquier punto y básicamente cómo el hombre ha ido abandonando la ciudad por este mundo más virtual. Esto, si bien lo podemos entender así, vamos a retroceder un poco y entender esto de la derivada de Adá, pero lo veremos primero aquí, y aquí me voy a detener un poco con respecto al mapa conceptual de entender que este periodo, el barroco y el neoclásico, poseen estos parámetros espaciales, que a través de estos elementos que hablamos de la reflexión cotidiana que hablaba Giannini y el flaneor, que es la persona que hace la caminata de Adá en WorldScape de Carreri, se redescubre la ciudad, se empieza a analizar nuevamente el concepto de identidad urbana, de identidad del habitante, y cómo este se emplaza en la modernidad y la posmodernidad. Donde tenemos temas de lo barroco, a lo neoclásico, como nos mostrábamos recién, cómo esto nos da una visión nueva, novedosa y más actualizada de lo que es la ciudad. Entonces, la derivada de Adá en sí, ya lo hablamos, hicimos un ejercicio de esto, donde básicamente yo aquí generé una deriva contemporánea, que fue el segundo trabajo del ramo, y en él pudimos ver básicamente un recorrido completo de descubrir de lugares que no caminábamos, donde pudimos descubrir elementos, por ejemplo, del modernismo que no hemos visto, o elementos del espacio basura que habla Rem Kuljas, y a su vez espacios postmodernos, como estos lugares comerciales. Entonces, en este trabajo del que hablamos de la identidad, surgen ciertos elementos que hablan del sincretismo, de la forma en que Latinoamérica, por ejemplo, trabaja esto de tener elementos que son externos, externos, adoptarlos, y transformarlos en un elemento propio. En este caso tenemos, por ejemplo, el elemento de la fiesta de la tirana, donde dos elementos de una cultura se juntan y crean algo nuevo. Religión, más creencias paganas, hacen esta nueva creencia, que todo el mundo acepta y va a ser parte de una identidad. Después tenemos como respuesta a eso, más contemporáneo, el remix. El remix como proceso creativo identitario. Entendemos, por ejemplo, en esta imagen, que se copia una imagen, que sería el elemento conocido como Akira, una popular película japonesa, se transforma a través de un elemento local, como Guruguru, del profesor Rosa, y se combinan. Y hacen este elemento que básicamente es identitario de nuestra cultura popular y es parte del imaginario chileno. Entendiendo que la pérdida de identidad nos ha llevado a generarla, a buscarla virtualmente, el hardware o el espacio físico se abandona, se reconoce, más no se habita. Entonces, al suceder esto como respuesta, viene la hibridación, el diseño especulativo, para poder reclamar y reconocer nuevamente el espacio público de la ciudad. Entender que la tecnología en sí puede proyectarse hacia la calle y ser útil y poder redescubrir la misma ciudad y volver a entender que esta es parte de la identidad que nos condiciona. Entonces, como un barrio general de lo que vimos, la búsqueda de esta asignatura en sí fue entender el pasado, tanto el barroco como el neoclásico, al modernismo y al postmodernismo, y que existieron parámetros diversos donde en cada periodo se buscó la identidad. Esta identidad que sabemos que no es estática, sino que se adapta al entorno y entendiendo que el entorno físico, que este entorno físico del cual hablamos, se encuentra en crisis, buscamos mediante este diseño especulativo el retornar a la ciudad y reconquistar nuestra identidad. Muchas gracias. 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 Gracias.